Oigan, les cuento cómo va la vacunación. Ayer se aplicaron 217,432 dosis en el país, la mayor cantidad suministrada en un día a nivel nacional hasta el momento. Y mire, así el total de las vacunas aplicadas hasta el momento es de 1,318,055. Estas corresponden al 1,04% de la población total de México, 249,217 dosis que corresponden al esquema de vacunación completo. El personal que ha recibido las dosis es este. El canciller Marcelo Ebrard informó a través de Twitter que este fin de semana llegará el primer embarque de la vacuna rusa Sputnik V. Agregó que fue el ministro de Exteriores de la Federación Rusa, Sergi Lavrov, quien le confirmó la noticia y resaltó la cordial relación entre México y Rusia. Infrente al proceso de vacunación en contra del coronavirus que se realizará hasta este viernes, en las alcaldías Coajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, él llamó a la población a no saltarse la fila. Las personas de las otras colonias y demarcaciones territoriales, en particular Polanco, por ejemplo, Las Lomas, también Huizquilucan en el Estado de México, se desplazaron, no todas por supuesto, pero una cantidad que nos llamó la atención, con el pasaporte en la mano a Coajimalpa y a Magdalena Contreras, buscando ser vacunadas. Entonces, hacemos un respetuoso, pero muy sentido, llamado a la población que espere su turno, que espere. Y bueno, el COVID-19 arrebató una media de 16 años de vida a los fallecidos, según un estudio de datos de 81 países. Un equipo de científicos hizo el cálculo, tras contrastar la diferencia entre la edad de las víctimas en el momento de su muerte y la esperanza de vida en su país. Los investigadores han calculado que la pandemia se ha llevado a más de 20.5 millones de años de vida en los 81 países en los que se ha realizado el estudio. El gobierno de la Ciudad de México informó también que ayer jueves se alcanzó la meta de vacunación en las alcaldías de Magdalena Contreras, Coajimalpa y Milpalta, con la aplicación de 83.037 dosis de la vacuna en contra de COVID-19 a personas adultas mayores de 60 años. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, agradeció a los trabajadores de la salud su esfuerzo para alcanzar el objetivo. Este viernes, los centros de vacunación estarán cerrados debido a que se aplicará vacunación a domicilio para personas postradas y también para asilos.